Se cumplen 250 años del nacimiento de Simón Rodríguez, habíamos dicho un educador de origen venezolano que nació en 1769 y falleció en Perú en 1854 y que fue el precursor de la educación popular latinoamericana todos conocemos los educadores esa frase rodriguiana que dice o inventamos o erramos y creo que es un buen momento el día de hoy como para atraerlo acá Simón Rodríguez a Sintonía Educar un hombre que estuvo olvidado durante muchísimo tiempo y que fue alrededor de hace 10 años atrás que empezó a tomar actualidad con publicaciones, es más nosotros en la facultad de ciencias de la educación en la facultad de filosofía y letras no estudiábamos a Simón Rodríguez todavía por lo menos en mi cursada de hace varios años atrás y una editorial venezolana muy tradicional empezó a publicar de nuevo sus obras completas vamos a escuchar un audio de Carla Weinstock que editó en su momento Canal Encuentro Carla Weinstock es socióloga, profesora de teoría social latinoamericana por la UBA profesora de pedagogía latinoamericana por la Unión de Trabajadores de la Educación y además es profesora de filosofía en la UBA el Ministerio de Educación, ya que estábamos hablando recién acerca del Ministerio de Educación un poco de su historia, durante el 2013 lanzó justamente una serie de seminarios virtuales de los cuales, uno de los cuales participó Carla Weinstock y después tenemos, después de que termine este audio una intervención también de nuestro compañero Tito Marengo ampliando un poco estas concepciones y este tema referido, digamos, a los inicios de la pedagogía latinoamericana sacada en el continente vamos a ir entonces a este audio para escuchar conjuntamente acá con todas las compañeras y nuestra audiencia Dentro de los rasgos distintivos del pensamiento latinoamericano a mí me gusta pensar en la denuncia de la colonización que hubo en América Latina y me interesa particularmente remarcar que en América Latina hubo una doble colonización una expoliación económica y una colonización cultural o colonización cultural pedagógica Simón Rodríguez viene a ser dentro del campo del pensamiento latinoamericano el precursor de las pedagogías en América Latina o las pedagogías latinoamericanas es decir, dentro del pensamiento latinoamericano uno puede dedicarse a diferentes formas de estudio a la historia latinoamericana, a la teoría latinoamericana, a la filosofía latinoamericana a mí me gusta pensar que Simón Rodríguez es el primer pedagogo de América Latina y cuando estoy hablando de la pedagogía latinoamericana me gusta decir que en el campo de la pedagogía latinoamericana hay tres o cuatro conceptos claves uno es el concepto de transmisión no entendido como una concepción bancaria o memorística sino la transmisión es la capacidad de compartir relatos entre generaciones y compartir ese relato es habilitar a las nuevas generaciones un tiempo y un espacio, un tiempo y un lugar esa otra categoría que decía era la categoría de generación que lo que tiene América Latina, lo que tuvo de particular es que estos relatos, estas transmisiones de relato entre generaciones siempre se vieron interrumpidas por los golpes militares a lo largo de los años y el otro concepto que a mí me interesa remarcar mucho es el de comunidad la pedagogía latinoamericana no solo tiene que ver con el aula aunque incluya el aula, sino que hay una pedagogía comunitaria o una pedagogía, si querés, de las estatuas o una pedagogía de las ciudades donde los nombres también, los nombres de las calles los nombres de, en este momento, de los subtes, de los trenes tienen mucho que enseñarnos como ciudad es decir, la comunidad que educa y a su vez es educada el otro concepto que para mí es fundamental dentro de las pedagogías latinoamericanas es la ternura porque el pensamiento eurocéntrico dividió al cuerpo de la razón entonces lo que se trata de recuperar dentro de las pedagogías latinoamericanas es volver a reunir el cuerpo con la razón esta distinción entre cuerpo y razón lo que permitió fue que solo los ciudadanos, entre comillas, ciudadanos tuvieran logos, razón, conocimiento en cambio los cuerpos que vienen a estar representados por la barbarie y por los bárbaros solo tenían sentimientos las pedagogías latinoamericanas vuelven a reunir el sentir y el pensar y creo que Rodríguez en este caso vuelve a unir aquello que la tradición eurocéntrica intentó romper entre cuerpo y razón lo que va a hacer Simón Rodríguez es empezar a recuperar la voz de aquellos que quedaron sin voz de lo que se llamaba los cholos, las cholas en ese momento en América Latina Rodríguez quería formar aquellos que la sociedad colonial no quería formar es decir, los cholos y las cholas Rodríguez quería formar pueblos y formar ciudadanos y esto no es una contradicción las pedagogías latinoamericanas no tienen un pensamiento o una construcción dicotómica formar a pueblos o ciudadanos sino que formar pueblos y ciudadanos y para Simón Rodríguez esto era fundamental la idea de ciudadanía tiene que ver con los derechos pero la idea de pueblos tiene que ver con esta idea de comunidad Rodríguez afirmaba que en los niños pobres estaba y está la patria y uno puede afirmar con Rodríguez en los niños pobres está la patria entonces Rodríguez construye una pedagogía de lo que podríamos llamar hoy de la inclusión en esta pedagogía de la inclusión además de enseñarse el español o del castellano se enseñaban las lenguas de los pueblos originarios por ejemplo en las escuelas que iba creando Rodríguez a su paso se enseñaba quechua y castellano pero además se enseñaba en las mismas escuelas había fábricas para que los niños y las niñas pudieran trabajar se puede decir que en Simón Rodríguez hay una idea de emancipación o de autonomía productiva y esto me parece importante distinguir el trabajo las escuelas del trabajo para el trabajo de las escuelas para el empleo acá no se trataba de empleo sino de ser productores de ser sujetos creativos y Rodríguez tuvo que pelear mucho con el mundo colonial para tratar de que sus ideas se llevaran a cabo de hecho las clases dominantes lo que podríamos llamar las pedagogías dominantes de esa época al mismo tiempo que Rodríguez construía escuelas ellos iban destruyendo los proyectos pedagógicos emancipatorios e inclusivos de Simón Rodríguez y acá me parece que aparece un tema muy muy importante dentro de las pedagogías latinoamericanas que es la idea del reconocimiento pero también está la idea del amor lo que quería el proyecto pedagógico de Rodríguez era un proyecto pedagógico emancipatorio pero que tenía la alegría y el amor como tareas fundamentales no se puede enseñar sin pensar que la escuela tiene una promesa con las nuevas generaciones Rodríguez en esta relación mundo colonial o sistema colonial y nuevas generaciones tenía la intención de que los niños que después iban a volverse adultos supieran leer y escribir mejor que sus padres esos padres que vivían en el mundo colonial y entonces hay una gran preocupación Rodríguez dice ideas antes que la lectura si yo leo repitiendo de memoria y no comprendo esto es muy interesante porque esto es de 1824 a 1825 estamos casi cercanos a cumplir un bicentenario de las prácticas rodriguianas y aún todavía estamos pensando que es necesario o qué significa leer qué significa comprender para las compañeras y los compañeros en las aulas y me parece que en Rodríguez lo emancipatorio tiene que ver con la autonomía con la independencia con la libertad que era todo lo contrario a las pedagogías dominantes y hay otra cosa la relación del saber en Rodríguez es lo que podemos llamar un saber curioso para conocer, para transformar para interpretar, para comprender yo podría afirmar que las pedagogías de la dominación o las pedagogías dominantes las pedagogías coloniales eran saberes crueles donde estaban los castigos corporales donde estaba el repetir de memoria estaba todavía muy presente el mundo colonial uno podría pensar hoy y preguntarse hoy cuánto de ese mundo colonial habita aún nuestras escuelas y habita nuestros propios cuerpos pero en este mismo sentido uno puede pensar que Rodríguez es como el comienzo de las pedagogías de las resistencias en América Latina Don Simón Rodríguez a mí me gusta pensar que nos estaba esperando él esperaba que llegara un momento realmente de unidad latinoamericana él bregaba por la unidad latinoamericana él usaba el concepto América uno de los primeros nombres de nuestro continente luego de Abia Ayala fue América él, Simón Bolívar, San Martín decían la patria es América entonces Simón Rodríguez tenía muy claro que o existía una patria la América o éramos múltiples fracciones que no íbamos a poder constituirnos como un todo hace una gran denuncia al colonialismo él en un momento se pregunta ¿traer ideas coloniales? es decir ¿traer ideas europeas? ¿para qué? con las nuestras no nos alcanza yo creo que en Simón Rodríguez está la idea de una América Latina unida pero junto a la idea de patria está la idea de lengua Simón Rodríguez estaba muy preocupado por mejores lectores mejores escritores y esto me parece que es interesante pensar patria y gramática patria grande y una gramática que nos cobije a todos y a todas luego del golpe o el intento de golpe del 2002 al comandante Chávez en el 2003 nacen las misiones bolivarianas las misiones pedagógicas bolivarianas tienen los primeros nombres digamos la primera misión se llama misión Robinson 1 y la misión Robinson 2 tienen que ver con sacar del analfabetismo a los compañeros y las compañeras Robinson era el seudónimo de Simón Rodríguez incluso hay una misión para los niños en edad preescolar que se llama misión Simoncito es decir que Simón Rodríguez está presente en la revolución bolivariana está presente en las misiones pedagógicas y me parece que vuelvo a esta idea Rodríguez nos estaba esperando Rodríguez estaba esperando realmente la unidad continental muchas de las ideas de Simón Bolívar las aprendió las compartió con Simón Rodríguez Simón Rodríguez fue el maestro de Bolívar hay una carta maravillosa de Bolívar donde Bolívar reconoce que ciertas ideas como autonomía libertad emancipación independencia las comprendió realmente de su maestro de su maestro que no fue otro que Simón Rodríguez hay un legado de Simón Rodríguez presente hoy en América Latina el fantasma de Simón Rodríguez está presente en América Latina anda dando vueltas nos anda cortejando incluso para ver si nosotros estamos practicando hoy esta idea de una aula latinoamericana a mí me gusta pensar que América Latina puede ser un gran aula donde uno ensaye nuevas prácticas pedagógicas y nuevas prácticas políticas y creo que Simón Rodríguez junto a otros maestros y maestras latinoamericanos y latinoamericanas nos tienen mucho para decir hoy están más que presentes bien están más que presentes acá en Latinoamérica estos pensamientos de Simón Rodríguez que tenemos que continuar y que tenemos que estudiar ¿no es cierto chicas? así que bueno seguimos el sábado que viene programón programón el de hoy tremendo 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 un lujo asiático por decir digamos no sé cómo será latinoamericana latinoamericana es verdad bueno chau buena semana buena semana gracias a todos por estar acá en Sintenia Educa